¿Qué es la que hay muchachos? Hoy les traigo la LeBron James build. Yo creo que no existe One Red Mike sin una build de LeBron James, porque es una de las builds más populares que han habido en mi canal siempre. La razón por la cual a mí me gusta tanto las builds tipo LeBron James es porque son builds obviamente diseñadas para hacer de todo, pero que su dominio número uno sea finalización, ¿verdad? Porque sabemos que es de donde más mata LeBron James, además de su capacidad de ver la cancha, ¿verdad? Pero ya eso viene de parte del jugador detrás del mando y no del build que estamos haciendo. Por lo menos pase va a tener. Esta es la primera versión de LeBron James build que hago hasta ahora. Está bastante balanceada, puede mejorar. Esto es pre-lanzamiento. Les sigo diciendo, muchas cosas van a cambiar. Otra cosa que es importante mencionar, como siempre, los cap breakers y los elevadores de insignia cambian por completo cómo tú debes hacer tu build. Si eres una persona que va a jugar mucho, puedes entonces hacer una build más balanceada y después poco a poco añadir esos atributos adicionales. Si eres una persona que va a jugar poco, pues entonces tienes que enfocarte en sacar la build del creador como tú la quieres. Con eso dicho, vamos aquí. El atributo más alto que tiene este jugador, por supuesto, es su mate en carrera. A un LeBron James con 40 años, podemos decir que su finalización sigue siendo su arma de ataque número uno. Así que es importante que podamos sacar muy buenos mates en contacto. Tenemos posterizador en oro, lo que significa que más adelante podríamos subirla hasta Salón de la Fama con cap breakers. Si quieres poder subirla hasta el nivel legendario, pues en ese caso lo mejor es ponerle 94 en la creación. En triple y media distancia tenemos 78 y 86. 86 nos va a habilitar a muchos más tiros para tener los mejores tiros en el juego. Tenemos un pase 80 que está bastante bien. LeBron James es 99 de pase, todos lo saben. En el creador pues hay que buscar balance. Tenemos manejo de balón 85 muy bueno, velocidad con el balón de 75 muy buena. Defensa de perímetro 85, aunque sabemos que LeBron James hoy en día no defiende para nada, pero es que está viejito, eso tiene que escoger, tiene que escoger sus batallas. Vaya hater. Pero para NBA 2K25 queremos hacer un viol completo con su buena defensa de perímetro. Así que tiene 85. Tiene robo suficiente para interceptor en bronce. Tiene para escoger buenos rebotes. LeBron James es excelente rebotero y tiene para poder dar esos tapones tipo chase down, ¿verdad? De firma de LeBron James. Físico súper variado, 80 velocidad, 82 de agilidad, 85 de fuerza y 82 de vertical. Un build súper completo tanto en sus habilidades como físicamente. Así que vamos a ver cómo nos sale. Nos comparan con Paul George. Buena comparación. Obviamente lo hice 220 libras, que es un peso mucho más cercano a Paul George que LeBron James. LeBron James pesa como 250 libras. Pero aún así le sacamos muy buena fuerza. O sea, 80 y pico de fuerza no está nada mal. So, vamos a dar una pequeña probadita esta build a ver qué tal. Aquí en el MyCourt. Vamos a invitar dos o tres loquitos para acá de la NBA. Juelen Big conmigo. Vamos a traer a Max y a Paul George. Ok. Uf, ya tenemos el primer rebote con LeBron James. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a empezar con un pick and roll humilde. ¡Ey, LeBron James! Uf, este hombre es muy pequeño. Ah, no. Hice finta sin querer. ¡Gren! Con 78 de triple. ¡Blancazo del poste! Empezamos bien. Esto va bien. Ya tenemos triple, tenemos mate y tenemos media distancia desde el poste. Así que vamos bien. Vamos. ¡Blancazo! ¡Blancazo! Muy fácil. Muy fácil. Muy fuerte. Esta 268 me está gustando. De las mejores que me han gustado hasta ahora. ¡En 1! ¡Oh, tiro libre y todo en el MyCourt! No jodas. Ahí me ganan. ¡Oh! ¡Oh! LeBron James. ¡Oh, LeBron James! ¡Oh, LeBron James! ¡Uf! Muy fuerte. ¡Uf! ¡Up and under a lo Kobe! Hay que refrigerar aquí al señor. Un poquito de agua. Un poquito de agua. Porque tú eres thirsty. ¡Muy fuerte! Gracias al agua que me acaba de traer Chris. Les di ese giro. ¿Vieron? Está chetada el agua. Está chetada. Está chetada el agua. Está rotísima el agua. La de mi agua. La de mi gota. Pasó la build del agua. Ah, no. Esta build está muy rota. Este es el LeBron James. Se los dije. LeBron James nunca falta en este canal. Y ahí tienen la build de LeBron James, muchachos. Déjenme saber lo que piensan. Recuerden que estos son builds pre-lanzamiento. Y gracias a 2K por tenermos aquí en este evento de Community Day. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!